La policía de Georgia no tiene suficiente para acusar a Calvin Oliver del asesinato de Daniel Pero una llamada de su prometido Luis Bayano podría cambiarlo todo Luis me llamó y me dijo, ¿me pueden dar su anillo? Y yo le dije, no sé nada de ningún anillo Y él dijo, sí, lo tenía puesto ese anillo